Llegó un sabor Y dice Ayer debí pasar en brazos de otro amor Qué mal que me sentí, qué mal que me cayó Pero a ti poco te importó lo que sentía yo Tú me miraste, él me miró, se burlaron los dos No puedo creer que esto pasó y no hice nada yo Debí ignorarlos a los dos, nadie se burla de mi amor Me destrozaste el corazón Y tú mataste la ilusión que había en mí Me destrozaste el corazón No pude creer cuando con él hacerte en mí En mí ¡Ahí voy! Ayer debí pasar en brazos de otro amor Qué mal que me sentí, qué mal que me cayó Pero a ti poco te importó lo que sentía yo Tú me miraste, él me miró, se burlaron los dos No puedo creer que esto pasó y no hice nada yo Debí ignorarlos a los dos, nadie se burla de mi amor Me destrozaste el corazón Me destrozaste el corazón No pude creer cuando con él hacerte en mí Me destrozaste el corazón Me destrozaste el corazón Y tú mataste la ilusión que había en mí Me destrozaste el corazón No pude creer cuando con él hacerte en mí ¿Qué te parece, no?